La inesperada estrategia que usaría Bertín Osborne para cerrar el año cerca de Fabiola Martínez. El presentador y la venezolana tienen muy buena relación. Durante todo el año Bertín Osborne y Fabiola Martínez dieron clases de cómo ser la mejor pareja separada, demostraron que el amor no se acaba sino que se transforma y por el bien de sus hijos siguen ligados, aunque la venezolana ya confesó que no van a volver a estar juntos en una relación amorosa y eso es una decisión tomada. Pero, entre muchas cosas aún comparten la Fundación Bertín Osborne que se encarga de acompañar y ayudar a padres que como ellos, transitan el difícil camino de allanar el camino a un hijo discapacitado. Por ese motivo es que se encargan de ayudarlos y durante todo el año se mantuvieron juntos en cada uno de los eventos de este proyecto. Ahora Bertín Osborne tendrá una nueva iniciativa que, como explicó, será destinada a la Fundación, el único tema es que aún no se sabe cómo tomó Fabiola Martínez lo que su exmarido plantean y sabemos si le cae demasiado bien la idea. Desde que se separaron ninguno de los dos ha sido visto con otras parejas, aunque estarían en su total derecho. El presentador anunció a través de su cuenta de Instagram que se va a sumar a la iniciativa de Moves. Sus seguidores pueden encontrar en el perfil personal el enlace, de esta manera pueden pedirle saludos para algún familiar que sea fanático suyo, sobre todo en esta época festiva que viene. Vosotros ponéis el mensaje y yo la magia. Además, será un mensaje solidario, porque parte de lo recaudado irá destinado a la Fundación Bertín Osborne, que ya sabéis que da apoyo a esas maravillosas familias con niños y niñas con discapacidad. En realidad la sorpresa podría llevársela Fabiola Martínez, porque a través de esta iniciativa Bertín Osborne puede encontrarse con muchas personas, tal vez conocer a alguien. Más allá de eso, el fin de los fondos que reunirá el cantante son para la Fundación a la que ella tanto esmero le pone siempre. Gracias por ver el video.